Bueno, buenas tardes. De nuevo, para darles las gracias y sobre todo para escuchar brevemente por parte de sus portavoces las conclusiones de esta jornada que yo creo que ha dado mucho lo que nos prometíamos esta mañana. Así que sin solución de continuidad, voy a darle la palabra en primer lugar a Amelia Martín Uranga, que es la directora asociada de Investigación Clínica y Translacional de Farma Industria. Amelia. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado aquí y a las 800 personas que han seguido online esta, yo creo, decimos quinta conferencia que sin duda se ha puesto en valor la colaboración público-privada, la necesidad de seguir trabajando en áreas como la traslación desde la básica precisamente al sector industrial, al aspecto multisectorial y yo creo que hoy es un ejemplo de esta multisectorialidad, cinco plataformas, cuatro patronales empresariales. Creo que tenemos muchos retos en el ámbito, ha salido el ámbito de la transformación digital, de los ensayos clínicos, el concepto de One Health. Así que sin duda, agradecimos sexta. Esperemos que pueda ser presencial en un contexto con todos vosotros, en aquellas cifras que teníamos antes. Y quiero terminar dando las gracias a todo el equipo de Farma Industria, que durante muchas semanas ha trabajado para que hoy esto sea posible, el equipo de eventos, la gente de comunicación y la responsable también de la página web, porque sin todos ellos hoy no hubiéramos podido estar aquí. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Amelia. Sergio, Sergio Muñoz, director de Innovación, Salud Digital y Tecnologías Emergentes de Genil. Adelante. Yo empezaría retomando lo que comentaba ahora también Amelia. Gracias a Javier, a Macarena, a Marisa, a todo el equipo de Farma Industria, que la verdad es que ha hecho un grandísimo trabajo para organizar el evento de hoy. Y gracias también a los que estáis al otro lado y a los presentes por estar hoy con nosotros, que el año que viene esperamos que sea totalmente presencial también, quizá, y retomando ya la actividad más normal. Y como resumen también de la mesa que me tocaba coordinar, os diré que la colaboración es fundamental, tener en cuenta a pacientes, a profesionales, obviamente a la industria, a las pequeñas, medianas y grandes compañías, en este nuevo ecosistema paradigma de compartir el dato, explotar el dato siempre buscando el beneficio para el paciente. Y también un tema muy importante, contar con la suficiente financiación en los próximos años. No nos olvidemos que la vida no acaba más allá del 23, que hay más vida más allá del 23, y necesitaremos eso, una financiación mucho más sostenible si queremos afrontar los retos de esta transformación digital. Muchísimas gracias, Sergio. Raquel, Raquel Saiz, directora de análisis y estrategia de ASEBIO. Adelante. Gracias, Paco. Bueno, me sumo a los agradecimientos. Muchísimas gracias a Farma Industria por haber organizado este encuentro. Para ASEBIO es un placer haber participado un año más en este encuentro y hacerlo de la mano de un montón de asociaciones con las que compartimos un montón de áreas de trabajo y, sobre todo, lo que es más importante, una visión conjunta del futuro en la investigación biomédica. Y yo creo que, precisamente, es sobre la visión de futuro y esa necesidad de visión compartida sobre lo que hemos hablado y reflexionado prácticamente en todas las mesas. Tenemos un país con una ciencia excelente en áreas como la biotecnología. Somos un país que es potencia mundial en ensayos clínicos. Tenemos un montón de lecciones aprendidas de la pandemia. Y tenemos por delante instrumentos tan transformadores como el PERTE de salud de vanguardia. Yo creo que todo esto hace que estemos ante una ventana de oportunidad única para, por una parte, reforzar nuestro sistema de salud, pero también para reforzar nuestra autonomía estratégica a través de una industria basada en el conocimiento, que es algo de lo que hemos hablado también en todas las mesas. Y, simplemente, para acabar, se han mencionado un montón de tecnologías como el ARN mensajero, las terapias avanzadas, la medicina de precisión, que están protagonizando grandes innovaciones disruptivas que van a revolucionar la manera en la que vamos a poder proteger y mejorar la vida de los pacientes. Y, para que esto ocurra, es necesario que incorporemos a todos los agentes de la cadena de valor en la investigación biomédica, desde el principio hasta el final. Y yo creo que así solo podremos construir esa salud de vanguardia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raquel. Y le cedo la palabra ahora a Pablo Herbás, director técnico de Veteria Industria. Adelante, Pablo. Bueno, pues lo primero que quería decir es agradecer la presencia de las personas que están aquí y también las que nos han estado viendo a través de la red. Para nosotros es un placer estar aquí. Es la segunda vez que participamos. El año pasado estuvimos telemáticamente, este año en formato híbrido. Esperamos que el año que viene podamos participar ya presencialmente. Para nosotros es una oportunidad excelente para hablar del concepto de One Health, que se ha estado hablando mucho con muchos ejemplos en la mesa redonda que se ha organizado por parte de la Fundación BetMasí. Hemos contado con expertos que nos han dado su visión desde diferentes perspectivas. Yo quisiera agradecer a todos ellos su tiempo y su excelente participación porque yo creo que se ha reflejado muy bien el hecho de que tenemos que trabajar todos conjuntamente. Ya no solamente dentro del campo de la sanidad animal, dentro de toda la cadena de innovación de sanidad animal, porque hemos visto cómo la colaboración entre la comunidad científica, la empresa y la autoridad, ya bien sea regulatoria como de la de las políticas de control y erradicación de las enfermedades, es fundamental. Hemos visto un claro ejemplo de colaboración público-privada y también de compra pública innovadora y que pone de manifiesto que esta colaboración se hace imprescindible para poder desarrollar nuevas herramientas. Herramientas que, por otro lado, hemos podido constatar también que se están desarrollando tecnologías muy novedosas, tanto en el campo de humana como en sanidad animal y cómo ambas realidades se complementan con tecnologías que surgen en un lado, que se puedan utilizar en otro y viceversa. También como las plataformas de ADN que se han comentado que se puedan utilizar en vacunas para humana, por ejemplo. Y también, además de esta colaboración interdisciplinar dentro de un sector determinado, la colaboración entre sectores. Hemos visto cómo la sanidad animal es muy importante, tiene una importancia estratégica para la salud de las personas. Me quedo quizá con dos lemas que nosotros abogamos desde el campo de la sanidad animal. Uno es el de animales sanos para un mundo sano, para unas personas sanas. Y la importancia de hacer frente a todos estos retos que tenemos de cara al futuro, que son enfermedades, ya bien sean emergentes como enfermedades que afectan endécnicamente a nuestro ganado y a nuestros animales, pues se hace fundamental esa colaboración entre todos los sectores y, cómo no, abogar por esa colaboración interdisciplinar. Se han visto ejemplos de que ya la colaboración bajo el concepto One Health es una realidad. La plataforma One Health yo creo que es importantísimo el trabajo que está haciendo, pero se tiene que consolidar. Me he quedado con esa idea de que tenemos que seguir trabajando para consolidar esa idea, tanto en el campo de la IMAX, como en la comunicación, como en la docencia. Entonces yo creo que tenemos material para seguir hablando el año que viene seguramente sobre todos estos temas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Y finalmente, pues Josep, abrías y te toca cerrar, Josep Samitier como director del Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Adelante. Muy bien, pues yo también agradecer a todos los asistentes, a todos los participantes de hoy en las diferentes mesas. Y creo que ha quedado muy claro ese concepto de cooperación, de colaboración, que cada vez es más evidente, de interrelación, de interdisciplinaridad entre los diferentes ámbitos. Hemos podido, digamos, me quedaría como lema la definición que ha dado el director del Instituto de Salud Carlos III sobre el PERTE de salud de vanguardia, como un paraguas que tiene que servir de coordinación de las diferentes iniciativas, pero no solamente de las iniciativas, sino también de las diferentes entidades, tanto administraciones, comunidades autónomas, como también desde el sector público y el sector privado, y desde el sector de investigación al sector sanitario y al final al concepto de One Health, por lo tanto, digamos, desde un punto de vista global. Claramente, esto no es un final, digamos, más que decir nos vemos el año que viene, durante todo este año, pues continuaremos haciendo todas las plataformas, diferentes actos, acciones, y hoy ya se anunciaban actos que se van a realizar muy pronto para nuevas iniciativas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, por lo tanto, verdaderamente, es un trabajo continuado el que tenemos que hacer y, verdaderamente, desde el ámbito de la nanomedicina queremos continuar contribuyendo a esta visión y a esta mejora de reindustrialización, de capacidad de producción, de mejora del bienestar a nivel global de la sociedad. Hace pocos días, se recibía una investigadora de nanomedicina, el Premio Nacional de Investigación en Transferencia Tecnológica, la profesora María José Alonso de la Universidad de Santiago. Es un claro ejemplo de cómo, verdaderamente, esa capacidad que antes se decía está demostrada en cuanto a conocimiento, a innovación y capacidad de desarrollo en nuevos fármacos. Y nada más, agradecer al equipo de la plataforma, a Teresa Sanchís, a Cristina, el esfuerzo continuado para ir manteniendo la colaboración y a todas las otras plataformas también, esa hermandad que nos hace que colaboremos en muchos eventos durante todo el año. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a los cinco. Yo creo que no hay mucho más que añadir. La cooperación que ha sido, yo creo, uno de los mensajes más reiterados y que la propia imagen de cinco plataformas, cinco ámbitos de trabajo, cooperando, trabajando juntos, el de oportunidad, si me permiten, en que quizá yo creo que ha sido otra de las expresiones, este sector, el sector de la investigación biomédica como oportunidad de hoy, de presente y de futuro para un país como el nuestro, para España. Y después yo diría compromiso. Compromiso no solo para estar aquí, si Dios quiere, el año que viene, sino sobre todo compromiso por parte de todos para seguir trabajando y, en la medida de lo posible, aprovechar estas oportunidades que esta mañana se han puesto de relieve. Así que, de nuevo, gracias. Gracias a todos los que habéis participado esta mañana y, sobre todo, como ha dicho Amelie antes, a esas 800 personas. Dije 700, teníamos inscritas y, a lo largo de la mañana, se han ido sumando más personas. hasta ese cupo de 800 que han estado siguiendo la jornada y se ve que, por lo tanto, ha respondido, de alguna manera, al interés del que hablábamos al principio. Muchísimas gracias y nos vemos el año que viene. Aplausos